¡Hola! Estás en Emilius VGS. Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que todos estén bien en su casa. Hoy te traigo un tutorial donde usaremos nuevamente un sensor LiDAR para virtualizar escenarios. Y esta vez trabajaremos para crear un portal. Utilizaremos varias herramientas como una aplicación 3D Scam, Blender y nuestro infaltable SparkR. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En mi anterior video, les expliqué el proceso de trabajo para incorporar un escenario virtualizado dentro de SparkR. Puedes revisar ese video y entender todos los pasos para trabajar adecuadamente. En esta ocasión, también usaré la aplicación 3D Scanner App. Y el escenario en cuestión será mi habitación, mi cuartel de trabajo. Escaneamos en Hi-Res sin perder detalles de la zona. Pasamos por el escritorio. Por la laptop. Las paredes y el suelo. Paramos el escaneo y listo. Ya tendremos el escenario virtualizado. Las razones por las que utilizo esta aplicación, es porque también podemos editar para disminuir su tamaño y peso. Entramos a Simplify Mesh. Y verás como los vértices se reducen. Repetimos esta acción 3 a 4 veces. Por último, usaremos Smooth para suavizar las superficies. Ahora sí, volvemos a agregar texturas para tener el resultado final. Como verás, es un buen acabado. No hemos perdido de manera drástica detalles importantes. Y eso es lo bueno. En estos momentos, pasaremos a editar el objeto para cortar y trazar límites. Este proceso, cuando lo uses por primera vez, te resultará algo complicado, pero créeme que luego estará súper fácil de manejar. ¡Listo! Vamos a exportarlo en formato GLB. ¡Mira cuánto pesa! Menos de 3 megas, es muy poco eso. Ahora sí, vamos hacia Spark R. En Spark R, creamos un proyecto nuevo con Plane Tracking. Luego, importamos el archivo. Vamos a ajustarlo para que se visualice mejor en el programa. El objeto tiene un material incorporado. Podemos hacer un ajuste para que se visualice mejor. Debemos hacer un pequeño truco en el Shader Type. Cambiamos y regresamos a la opción. Esto es una cuestión de gustos, claro está. Porque muchos utilizan el Shader Type en Flat. Ahora vamos a crear el Vortex del portal. Primero, creamos un plano. Este debe estar dentro del Placer. Modificamos su escala. Y también le creamos un material. Dicho material tendrá como Shader Type el Flat. Ahora, creamos un pequeño efecto visual utilizando SDF y Animaciones. Para eso, creamos un Loop Animation. que estará conectado a un Delay. Llamaremos al SDF Start. Y también llamaremos a un Transition. Hacemos un cambio de Vector3 a Number. Y también lo conectamos. Utilizaremos otro SDF de nombre Twist. Y lo conectamos. Por último, agregamos el Patch Step. Y conectamos todo con la textura del material. Así quedaría. Aún no se ve como Vortex. Por eso tenemos que ajustar los valores del Transition. Cambiando los valores de Inicio y de Fin, se pueden generar efectos totalmente distintos. Experimenta con las opciones. ¡Se ve bueno! Ahora sí, ¡vamos a Blender! Si me sigues hace un buen tiempo, sabrás que lo podemos crear a partir de un cubo. Presionamos Tab para ir al modo Edición. Utilizamos la herramienta Loop Cut. Y dividimos el cubo en varias partes. Utilizamos la selección de Face. Y elegimos este espacio específico. Vamos a eliminarlo. Al final, borraremos cuatro espacios. Que quedaría de esta manera. Ahora el cubo tiene un hueco. En estos momentos, exportamos en formato DAE. Regresemos hacia Spark Art. Incorporamos el cubo Oclusión. Y lo agregamos dentro de la jerarquía del Placer. Tenemos que cuadrar el espacio del cubo con el efecto del portal. Tomará un poco de tiempo. Recuerda siempre trabajar todo esto en Blender. Es la mejor manera. Este cubo tiene un material. Y es aquí donde haremos el efecto Oclusión. En Render Options, usaremos Alpha. Y reducimos la opacidad. Se ve genial. Me encanta la oclusión, la verdad. Es uno de los procesos más interesantes. Bueno, ahora seguimos haciendo ajustes. La verdad, tómate todo el tiempo que gustes para hacerlo algo mucho más concreto, mucho más fino. Una modificación que podemos hacer es cambiar el color de ese vórtex del portal. Vamos al material del plano y le reducimos la opacidad. Y es ahí donde le cambiamos de color. El rojo le queda bien. Recuerda que todos estos archivos los encuentras en mi Patreon. Hay diferentes montos. El de 5 dólares te permite tener los archivos de Spark R. En cambio, el nivel de 15 podrás obtener todos los archivos. Sí, como escuchaste, todos. Blender, Spark R, Objetos 3D y muchos más. Vamos a hacer un ajuste final. Si entramos a este portal tal y como está ahora, la experiencia no será tan buena porque no nos llevará a un escenario completamente distinto al actual. Nos falta algo. Y ese algo es duplicar el cubo oclusión. Le bajaremos la escala solo un poco. Y le creamos un nuevo material. Este será de color negro. Seguimos ajustando hasta que quede bien. ¡Ya lo tenemos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! El prototipo nos ha quedado muy bien. El segundo cubo oclusión genera la impresión de estar dentro de un agujero negro, en una dimensión totalmente distinta. Podemos ver a través del hueco que allí está la verdadera realidad. Ese efecto me gusta mucho. Podemos hacer este portal con otros escenarios. En SparkR manejaremos la misma lógica. Solo tendrías que hacer ajustes en el cubo oclusión para mantener las proporciones dependiendo del escenario virtualizado. Y este sería el resultado. ¿Te gusta jugar e interactuar con los portales? Entrar y ver un ambiente totalmente distinto. Crea y mejora el proyecto. ¿Qué te pareció el tutorial? Si te gustó, déjame un me gusta y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡ within! 13 23 23 24 25 25 28 25 Gracias.